El mundo Zapata primero apareció en el mundo espiritual y después en el mundo material. Entonces por eso nosotros no queremos perder ese contacto que tenemos con el mundo espiritual. Para nosotros el mundo natural es todo. Y en ese espacio nadie es lo más importante. Es la forma nosotros como hemos definido nuestra forma de entender con el mundo, con la tierra. Cuentan mis tíos, mi papá, todos los maestros que están en las comunidades cuentan que los chamanes son los que velan por el pueblo. Para la selva, para mantenernos aquí, el grado con la naturaleza, con los seres que habitan en la selva. Cuando el Estado anunció la onceava ronda de explotación petrolera las mujeres alzamos nuestra voz en ese momento y dijimos, aquí estamos. Es nuestro territorio, es territorio de nuestros hijos. No vamos a callarnos, no vamos a permitir explotación y violación a nuestros derechos. ¿Por qué desangrar el petróleo? ¿Por qué desangrar la selva? Ahí se acaba, todo. Es Sarayaco. Será el último en caer si es que cae ante las compañías petroleras o cae en alguna cosa. El último. Como somos indígenas, tenemos eso, nuestra vida, nuestra tierra. Mi lucha sería hasta dejar bajo de la tierra el petróleo. Hasta ahí voy a estar. Vamos a estar. Somos poquito, somos fuerte. No tenemos miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.